Hay que reconocer que la venta de la autocartera que tenía Telefónica ha hecho daño a la cotización en el corto plazo. Es evidente que el precio ha dejado una importante resistencia en el hueco bajista del pasado 26 de marzo en los 11,24 euros. Pero por la misma podemos decir que los actuales niveles de precio son una referencia de soporte muy importante pues parece que la corrección podría haber encontrado suelo en los mínimos de ayer al coincidir al TIC con un ajuste retroceso del 61,8% de retroceso de Fibonacci.